Esta es una nueva entrega de cómo leer el tarot en la vía pública y no morir en el intento. Ahí con nuestro compañero y amigo de tarot, Rodrigo León Ruay. Frank dice que yo no he pasado el noviciado, así que no me han llevado el amigo en el mundo. Pero me he sacado dos partes. Un parte me lo saqué inventando, después me atendió como 30 segundos, no miento, 30 segundos. El 3, esperé como dos horas en el lugar, vamos a ver, esperé como dos horas. El 3, me atendió 30 segundos y me dijo, ya, ¿qué pasa acá? Ya, ya, explíqueme. No, es que sabe que yo estaba leyéndome las cartas y el carabinero no me preguntó y me sacó el parte. Ya, afuera, suelto, listo. Y así me saqué el parte. 30 segundos me atendió. Así que igual está actual. Y el otro no, el otro fue por tomar en una plaza. Pero me lo saqué igual. Escribe una carta llorando. Ay, ¿sabe qué, señor juez? Estoy enfermo, necesito recuperarme para poder pagar. Y me lo saqué. Y justo, y todas las veces que se llevan a los cabros, yo no estoy acá. Así que por algo me lo ha pasado. He tenido bastante suerte. Tú has escuchado las historias brígidas. Te has perdido de esa acción. Quizás no era para ti. El viaje. Sí, pero en algún momento, tarde o temprano, tira a pasar. Ok, esa es una entrega más en nuestro documental. Cómo leer el tarot en la vía pública. Y no morir en el intento.